El Ayuntamiento de la Paz Vimos que están despidiendo y están bajándole el sueldo a personas, a trabajadores del gobierno municipal que no tienen un gran peso, que son puestos secundarios. A esos son a los que les están bajando el sueldo. El sueldo de presidente municipal, el sueldo de regidores está quedando igual, el sueldo bruto y el sueldo mento se están quedando igual. El Ayuntamiento de la Paz